Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, hay cosas muy bonitas. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas, ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chifita, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chifita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosa buena ¡Ay, cosa muy bonita! Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Una burra muy necrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, hay cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Muchas gracias.